Hola amigos de guías médicas, mi nombre es el doctor Fernando Oviedo, soy médico especialista en neurocirugía y estoy entrenado para ofrecerles las técnicas más innovadoras y con los más altos estándares de servicio para tratar patologías de cerebro y de columna, como por ejemplo podemos mencionar tumores cerebrales, neuralgias, aneurismas, hemorragias, traumas cerebrales, traumas craneales, hematomas, además de eso podemos ofrecer técnicas mínimamente invasivas para cirugía de columna, llámense discos herniados, instrumentaciones, traumas de columna y también estamos entrenados para el tratamiento de patologías de nervios periféricos como por ejemplo el túnel del carpo, lesiones de plexo, entre otras tantas. Estamos para servirles en consultorio Punta Pacífica, Pacífica Salud, en el octavo piso consultorio 807 y también en la Torre Nueva Nivel Mezzanine, consultorio 14 del Hospital Chiriquí.